Hoy en día les podría decir que prácticamente no me preocupa nada. Y definitivamente esto no es porque no tenga problemas en lo absoluto, sino más bien porque creo que he encontrado una forma de controlar estos problemas en mi cabeza y que toda esa ansiedad, estrés, miedo y todos los sentimientos negativos que los problemas me pueden provocar se vuelvan el combustible que me ayude a solucionarlos. En este video te voy a compartir exactamente cómo lo hago, esperando que a ti también te pueda servir. Y creo que para esto tenemos que empezar preguntándonos el por qué nos preocupamos. Más o menos a los 12, 14 años, la vida de la mayoría de personas da un giro de 180 grados. Y aunque quizás en ese momento no nos damos cuenta, lo que está sucediendo es que nos estamos volviendo más conscientes de lo que pasa alrededor de nosotros. Más o menos a esa edad nos empezamos a dar cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias. Y no solamente a corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. En otras palabras, empezamos a preocuparnos un poco más por el futuro. Y conforme más y más vamos creciendo, estas preocupaciones también lo hacen al mismo tiempo porque los problemas pues cada vez son más difíciles. No es lo mismo tener que preocuparte por sacar una buena calificación que preocuparte por ganar dinero porque si no, no vas a tener para pagar la renta, la luz o todos los gastos. Y lo peor de esto es que las consecuencias de preocuparse también son mayores. No solo por el problema en sí, sino por todo el estrés, la ansiedad que causan, problemas de salud, incluso preocupaciones que literalmente no te dejan dormir. Y mira, yo como lo veo es que los problemas son parte de la vida y por lo mismo las preocupaciones también. Y partiendo de esta idea es como he podido ir controlando estos problemas, por lo menos en mi cabeza, para tener una vida más tranquila. Y lo primero y en lo personal algo que de verdad me ayudó muchísimo es como una regla en mi vida en la que no me permito preocuparme por cosas que no han pasado. Y es que como decía por ahí un filósofo francés llamado Montaigne o algo así, porque no sé pronunciar francés, mi vida ha estado llena de desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Y es que cuántas veces no te ha pasado que estás, no sé, en la noche y de repente te acuerdas de un problema y piensas, híjole, y si pasa esto, y si después pasa esto otro, entonces pasaría esto. Y al final hacemos una historia enorme que obviamente en el 99% de los casos no pasa. Pero eso sí, aunque no pasan, sí nos causan ansiedad, estrés, el que estemos de mal humor todo el día y muchas cosas negativas más. Yo resumiría esto con una sola frase y es creamos problemas ficticios que nos causan problemas reales. Creo que si lo vemos así, nos podemos dar cuenta que definitivamente esto no tiene sentido y por eso yo me puse esta regla que no me permito preocuparme por cosas que no han pasado. Pero ok, vamos a ese 1% de probabilidad de que pase. Estamos, digamos, en el peor escenario y aquí lo que yo haría es preguntarme ¿qué puedo hacer al respecto? Si es un problema que de verdad me preocupa y puedo hacer algo que reduzca las probabilidades de que pase o que en caso de que pase me sirva como colchón, simplemente doy el paso y lo hago. Esa preocupación es la que me sirve para tomar acción y por eso les decía que muchas veces los mismos problemas son los que me dan el combustible para mis soluciones. Pero claro, también está el otro lado en el que muchas veces, pues tú por más que quieras no puedes hacer nada para cambiar ese problema. Si no ha pasado y de todas formas no podría hacer nada para solucionar ese problema antes de que pase, pues aunque es un poco más complicado, lo que intento es simplemente sacarlo de mi cabeza. Y claro, no es fácil estar en esta situación en la que los problemas no han pasado y los quieres sacar de tu cabeza porque no es tan fácil como decir listo, tienes razón, ya saqué de mi cabeza todo y no me preocupa nada. Pues obviamente no, a todos nos preocupan cosas y es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Mi punto es que haciendo esto, dejando de preocuparte por cosas que no han pasado, que en la mayoría de los casos no van a pasar o realmente tomando acción que te ayude a prevenir o en el caso de que pasen a alivianar esos problemas, podrías eliminar el 90% de tus preocupaciones. La preocupación en la mayoría de los casos se debe a una sencilla razón. Falta de control. El no saber qué va a pasar. La incertidumbre nos paraliza. Odiamos esta sensación de no tener control sobre nuestra vida. Lo bueno es que las preocupaciones que no podemos eliminar con el paso anterior tienen otra solución. Planear. Planear. Así de sencillo, porque pues tampoco quiero minimizar ningún problema. Yo sé que hay cosas que de verdad nos preocupan y que alguien en YouTube diciéndote pues deja de preocuparte puede no ser la solución a estos temas más profundos. Pero planear definitivamente es algo que puedes hacer y que te va a ayudar mucho a disminuir esta preocupación. Cuando tengo alguno de estos problemas que me preocupan mucho y que no me puedo sacar de la cabeza, agarro un cuaderno, una pluma y escribo exactamente qué es lo que me preocupa y cuál sería el peor escenario. Ya con eso hago un plan de emergencia definiendo qué es lo que haría en caso de que pasen todas estas situaciones a las que les tengo miedo una por una. Esto me ayuda básicamente a dos cosas. Número uno, me da muchísima claridad y me ayuda a ver que en la mayoría de los problemas siempre hay soluciones. Y aunque sí, muchas veces pueden ser soluciones incómodas, no es el fin del mundo. Y número dos, me da la sensación de control que tanto busco. De saber que ya sé qué es lo que voy a hacer en caso de que cualquiera de mis preocupaciones grandes se vuelvan realidad. Obviamente los problemas no desaparecen de un día para otro y si llegan a pasar son difíciles. Pueden ser incómodos y pues todo lo que ya sabemos. Pero teniendo este plan, los problemas ya no me agarran de sorpresa. Tengo el control que tanto estaba buscando y es bastante bueno para mi tranquilidad. Y algo que me di cuenta hace poco es que curiosamente los problemas que realmente deberían preocuparnos llegan sin aviso. Que te despidan de un trabajo, enfermedades, accidentes, la muerte de alguien querido. Todas estas son realmente situaciones mucho más difíciles de afrontar y normalmente llegan de golpe. No hay aviso, no hay preocupación previa simplemente porque no te lo esperas. Y lo que quiero reforzar con esto es que muchísimas de las preocupaciones que tenemos en el día a día son problemas no tan graves como podríamos creer. Es normal que hagamos parecer los problemas más grandes de lo que realmente son y cuando los pasamos, ya sea unos días después, meses, años, es normal voltear y decir pensé que iba a ser peor. Hace unos años leí este libro bastante bueno y creo que también bastante conocido que se llama El sutil arte de que te importe un carajo y en él el autor Mark Manson te explica que deberías de tener un número limitado de cosas que te afecten el ánimo. No puedes dejar que cualquier cosa a tu alrededor te enoje, que cualquier cosa te ponga triste o en este caso no puedes dejar que todos los problemas te preocupen. Y ya para cerrar, el estar preocupados no es del todo malo. De hecho, estar preocupados es lo que nos mantiene vivos, nos protege, nos intenta evitar problemas. La cuestión es que muchas veces nos preocupamos tanto por cosas que están mal o que podrían estar mal en nuestra vida que nos olvidamos de todo lo que está bien. Es por esto que cuando eliminas la mayor parte de tus preocupaciones, esas que al final no son tan importantes y que podrían ni siquiera pasar, en ese momento es cuando empiezas a vivir. Te voy a dejar por aquí este otro video en el que te hablo sobre los puntos más importantes del libro La ecuación de la felicidad. Creo que es un tema que se complementa mucho con esto de no estar preocupados. Entonces sí, ve a ver ese video y adiós.